Con capacidad para no más de 60 personas privadas de la libertad, este centro ha sido conocido por albergar a políticos involucrados en casos de presunta corrupción. Por allí pasaron expresidentes, diputados, alcaldes, banqueros y hasta policías acusados de la revuelta del 30 de septiembre de 2010. Pero dicho centro, inicialmente, fue habilitado para ofrecer seguridad a los policías que cometían delitos y que se creían no gozaban de tal si llegaban a cualquier otro centro penitenciario. Aquí, por ejemplo, permanecieron Doris Morán, policía del caso Restrepo, y Gilberto Molina, excomandante general de la policía, por el mismo caso. El expresidente interino Fabián Alarcón estuvo aquí detenido desde mayo de 1999 hasta diciembre del mismo año. Fue acusado de piponasgo. Lucio Gutiérrez fue otro de los exmandatarios ocupantes de la cárcel 4. Estuvo desde el 14 de octubre de 2005 hasta el 2 de marzo de 2006. Alejandro Peña Fiel, exdueño del banco de préstamos, también ocupó una de las celdas de la cárcel 4. Fernando Espiazú, otro banquero, también estuvo ahí. Luis Peña Aranda, acusado de una red de corrupción en el gobierno de Abdalá Bukaram, cumplió allí su condena de 8 años, así como Miki Salem, también funcionario del mismo gobierno. Vicente Estrada, diputado rolosista, entre otros políticos, pasaron por este centro y más de una treintena de policías involucrados en casos de narcotráfico. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.